Desde el 2 de enero se lleva adelante el registro para la implementación del Sistema Único de Salud. Por ello, la jornada de este lunes, médicos de base a la cabeza de la Confederación Médica salieron a las calles en defensa del sistema, que para la población es beneficiosa según los galenos. Creemos que Bolivia debe conocer que no solo existen médicos en los colegios médicos, que existe una confederación médica que tiene afiliados en sus federaciones a nivel de los nueve departamentos y que estos médicos y este personal en salud, que son el área de enfermería, que son el área de bioquímica, odontólogos, que también están con parte de nuestra confederación, están apoyando a este Sistema Único de Salud, que es una demanda del pueblo y que nosotros que estamos trabajando al lado del pueblo estamos para esto, presentes. Para los médicos de base manifestaron que este seguro universal y gratuito irá beneficiar a más de 5 millones de bolivianos y bolivianas que hoy no cuentan con un seguro de salud gratuito y deben acudir a los centros de salud privados donde ascienden sus gastos por una consulta médica. Dígame usted a mí, si no es importante para usted, yo creo que estamos tontos, todos y locos. Por eso defienden. Exacto, la salud es lo que todos deberíamos tener como derecho, el derecho a la vida, a no ser discriminados y todo. Es muy importante porque debemos, como se puede decir, es para todos el general, digamos, el sistema, casi eso. Y es que todo el pueblo que se, como se puede decir, que se haga inscribir ya no más así, para tener un seguro en un centro médico más cercano. Hay más de 5 millones de habitantes en Bolivia que no tienen el seguro básico de salud. Es por eso que se está implementando este sistema único de salud, es la importancia que tiene. Hay muchos que tienen un seguro, no es verdad, a corto plazo, ya sea las cajas nacionales de salud, es por eso la importancia de este sistema único de salud. Además, la Confederación Médica manifestó que es una excelente idea el de registrar a profesionales para que puedan ser parte del sistema único de salud, ya que el Ministerio de esa área puso a disposición más de 8 mil ítems en salud para beneficiar a galenos que no cuentan con fuentes de trabajo. Al mismo tiempo nosotros hemos comunicado a nuestros federados que no cuentan con trabajo, que están en este momento sin trabajar, que pueden inscribirse a esta página para que puedan ellos ser también parte de este plantel que se está inscribiendo.